Sí, ya sé que esta semana llega tarde el episodio del Niño Cruz del Charco, pero hay una razón de peso y la vais a entender enseguida. ¿Queréis saber cuál? ¡Vamos allá! Más que de día de partido, deberíamos hablar de semana de partido, porque según el calendario que tengo aquí delante, el equipo de Miguel Ángel ha jugado el lunes, miércoles, jueves y va a volver a jugar el sábado. Pero, calendario NBA, totalmente. Y eso que está en el segundo equipo de su universidad, imaginaos en el primero. Bueno, la razón por la que he llegado tarde ha sido porque he estado trasnochando para tratar de ver algunos de esos partidos que ha jugado. Solo ha habido suerte, solo hemos podido seguir uno de los tres que ya ha estado jugando hasta ahora. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues algo avanzaba por redes sociales. Si entráis en la web de la universidad de vuestros chavales, en la parte de Athletics, y en su deporte concreto y en la parte de calendario, al lado de cada partido, lo normal es que haya algún símbolo o algún icono que os permita linkar o pinchar para seguir un enlace hacia donde se va a poder seguir por streaming o en vivo ese partido. Si no es en la web de vuestro equipo, pinchad en la del equipo local, en el que hace como local, ¿de acuerdo? Y ahí suele aparecer. Cuando están en categorías superiores a las que juega Miguel es más habitual. En el equipo junior de un Naya, pues no todos los colegios lo emiten. De hecho, Miguel Ángel ha estado compitiendo contra Community College, que son los Junior College de antaño. Y de esos, solo uno ha hecho streaming de su partido. Bueno, si tenéis alguna duda, como lo que sí que tienen son redes sociales, les podéis preguntar qué es lo que hice yo directamente anoche. Y me contestaron que, por desgracia, que no había ningún streaming. Aunque también lo más fácil es que vuestros hijos, que son los que se van a enterar, si lo tienen, os pasen el enlace. Ya a partir de ahí lo podéis seguir. Ya digo que, si están en cualquier universidad de NSA, división 1, 2, 3, no vais a tener ningún problema. Porque incluso NSA tiene sus propios medios para transmitir en streaming. Y lo hacen de casi todos los deportes que yo conozca. El de Miguel es baloncesto, pero sé que de fútbol hay, de voleibol hay, de lucha también hay. O sea que, entiendo que habrá de todas las categorías. Y si no las hay, pues me contáis e intentamos averiguar por dónde verlo, os parece. Os quería decir algo más. Para mí que trabajo en la televisión, eso de que la gente quiera salir por televisión y le haga una ilusión tremenda a verse en la televisión es algo que nunca he entendido. Pues ahora os voy a tener que confesar que el que le ha hecho una ilusión tremenda a ver en televisión a su hijo es a mí. Por ejemplo, si está en la televisión, la televisión es el primer lugar de televisión, o le Traín es el primer lugar de televisión a su hijo, y los daños al norte a su hijo. ese momento en el que sale a jugar y escuchas además su nombre porque este partido que pudimos ver estaba también comentado y narrado pues que queréis que os diga hace especial ilusión y a la gente de la familia que lo ha estado viendo pues también ha sido lo más hablado esta semana entre nosotros incluso a él le ha hecho mucha ilusión papá he jugado poco pero ya han dicho mi nombre por televisión imaginaos la ilusión de un chaval de 18 años estudiando y jugando a lo que más le gusta y encima que le puedan ver al otro lado del charco lo podéis hacer acordaros de avisar a vuestros amigos que tenemos que hacer crecer esta familia el próximo episodio es de Londres el próximo episodio es de Londres